Adelante, tome asiento. Tome asiento. Curiosa expresión. Vaya. Me presentaré, soy el doctor... Doctor Mark Powell, jefe de psiquiatría clínica del Instituto Psiquiátrico de Manhattan. Bien, ya sabe dónde está. Veamos... Pratt, ¿no? Prott. De acuerdo, Prott. Prott, estamos aquí... ¿Puedo? Por favor. Deliciosa roja, así llaman a esta variedad. Es mi preferida. Empezaré preguntándole... Si sabe por qué está aquí. Por supuesto, creo que estoy loco. Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo? Nostálgico, es posible. ¿En serio? ¿Echa de menos su hogar? Capax. ¿Capax? K mayúscula, guión, P, A, X mayúsculas. Capax es un planeta. Pero no se preocupe, no saldrá disparado de su pecho. No estoy preocupado. Pero solo conozco la existencia de nueve planetas. En realidad hay diez, pero eso no importa. No soy de su sistema solar. Capax está a mil de sus años luz de distancia de la Tierra, en la constelación que ustedes llaman Lira. Eso está un poco lejos. Solo por curiosidad, ¿cómo llegó a la Tierra? Es cuestión de aprovechar la energía de la luz. Sé que a usted le parecerá una locura. Los humanos carecen de eones para conseguir viajar por la luz. ¿Viajar a la velocidad de la luz? Oh, no. Podemos viajar a más velocidad. A varios múltiplos de fe. Porque si no, para llegar aquí habría tardado más de mil años, ¿verdad? Veamos. ¿Y si le dijera que, según un hombre que vivió en nuestro planeta llamado Einstein, nada puede viajar a más velocidad que la luz? Le diría que no leyó bien a Einstein, Dr. Powell. ¿Puedo tutearte? Verás, Mark. Lo que Einstein dijo, en realidad, es que nada puede acelerar hasta la velocidad de la luz, porque su masa llegaría a ser infinita. Einstein nunca habló de entidades que ya viajaban a la velocidad de la luz o más rápido, a velocidades de tachión. ¿Tachión? Detecto cierto escepticismo, Dr. Powell. Oh, en absoluto. Es que hablas muy bien mi lengua. Estoy realmente asombrado. ¿Tu idioma no es tan difícil de aprender? Intenta pronunciar esto. Axo-nict-a-e. Oot-a-ech.